muy buenos días amigos y amigas bendiciones para todos podemos observar aquí una panorámica de la capital de la república dominicana este próximo a la tiradentes eso es la capital dominicana todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba pueden observar ahí la belleza que exhibe esta capital dominicana eso es parte del encanto de la capital dominicana, santo domingo pueden observar ahí la reparto club scout les invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, lo compartan y le den manito hacia arriba para allá a la lejanía, ese es el centro Juan Pablo Duarte, centro deportivo Juan Pablo Duarte la república dominicana la república dominicana la república dominicana es una bella ciudad situada en el centro de la isla de santo domingo esperamos su visita acá para todos los que utilicen al canal y compartirlo la república dominicana capital de la república dominicana les invito a todos a visitar esta hermosa ciudad ver el video y compartirlo bye la república dominicana la república dominicana hang